Me han hecho mucho la pregunta de qué pasa si se desconecta el sensor de aceite de tu motor estacionario 4 tiempos. Bien, pues aquí les voy a mostrar una opción por si también desean anularlo. Aquí lo que voy a hacer es desconectar todo y el cable que es el de la bobina lo voy a poner directo a la parte del interruptor. Aquí lo voy a conectar y vamos a proceder a encender el motor. Ojo, la función de este sensor de aceite es prevenir que tu motor no se desviele con un bajo nivel de aceite. Entonces, si llegas a desconectarlo, ten en cuenta que corres el riesgo de desvielar tu motor. Bien, aquí volviendo al tema de qué pasa si lo desconectas. Mecánicamente no sucede nada, el motor puede funcionar sin ningún problema. De hecho, hay algunos motores que no incorporan el sensor de aceite. En la actualidad, la mayoría ya de los motores ya incorporan sensor de aceite. También otro de los casos en los que estás protegido con el sensor de aceite es cuando utilizas un aceite que no es el apropiado. Es decir, un aceite como coloquialmente lo conocen, ¿no? Más delgado. También hay casos en los que se daña el sensor de aceite aunque todo el motor esté correctamente y no logra encender. Entonces, en estos casos, para comprobar, puedes desconectar el sensor de aceite. Y si tu motor enciende, quiere decir que tienes dañado el sensor de aceite. Pero como les decía, si tu motor tiene sensor, mejor procura no desconectarlo. Espero les haya gustado esta información. Nos vemos hasta la próxima.